y que está en frío siempre en 100 urbano.net esa es la página que te mantiene el día deja de estar cliqueando paginitas que te mantienen todo y variando esa es la página que te tiene el día, no gusto ya no, lo probable es que tú estás aquí, tienes que hablar suave, tú sabes, tranquilo en baja esperando el break 100 urbano.net, tú sabes que lo que hay no lo en el micrófono de este lado metiendo manos fuertemente con uno de los productores más fuertes que ha quedado en boca de todo el mundo fuera del país, tanto como está en Haití DJ Plano metiendo manos con todo Pollo en la casa, el que controla el gallinero, Yomo el presidente de Humildad Record mi primo en la casa también tú sabes que lo que es Charlie, metiendo manos un saludo especial para mi hermanito Doctor Lató alias Foratero todos los jueces que encontró el GEPA, la meca del GEPA también con el maestro Charlie Valen que ellos siempre nos lo tienen presente para el killer para el killer, es de los míos personales Chimbala le manda saludos y el plano Chimbala con Chimbala 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 es de los míos personales más que míos tenemos como cuatro fiestas por ahí amarradas una pregunta ¿por qué usted no canta en la fiesta con Chimbala? no, 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 no lo que sucede era que no porque te voy a ser sincero el chamaquito es de uno desde antes de que empezara a hacer música yo lo influía en la música claro, claro yo he colaborado mucho yo le he ayudado mucho en la creatividad yo le he ayudado mucho en la creatividad no, yo no le doy leche a miles él está frío el gallo está frío de lo mío personal lo que pasa Charlie que en ese tiempo de que él está haciendo su promo con el tema que tenemos pegado fuertemente pegado este me va a doblar yo estaba en una negociación de uno papeleo tú sabes que estábamos trabajando con la gente estamos, no estábamos estamos trabajando con la gente DJ Maggi y hecho latino Francisco Montaque eso fue por eso era que no me veían tanto haciendo aparataje hoy fue el debut de Lolo en el micrófono cantando el desacate que estaba controlando el movimiento urbano porque la verdad es que decir no podemos ir en contra de la marea Lolo en el micrófono tiene demasiado talento para hacer eso y más tú sabes que lograr para esto ya, ya, ya y que está en frío siempre en 100 urbano.net esa es la página que te mantiene el día deja de estar clickeando paginitas que te mantienen todo y variando esa es la página que te tiene el día no gusto ya